Bueno, este es un relato para saber qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial, con un poder independiente del Estado. Bien, la Constitución Española, en el 122.2, dice que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, y dice que 12 son jueces y magistrados, 4 se nombran por el Congreso y 4 por el Senado. Pero he aquí que en el año 1985 el Partido Socialista impulsó una ley orgánica para desarrollar toda esta previsión, y dijo que todos van a ser nombrados, tanto jueces y magistrados como abogados y juristas, por ambas cámaras. Eso era sensato, porque veníamos de un mundo en el cual la judicatura no se había depurado con el franquismo, continuaban siendo el mismo poder del Estado. Lo que ocurrió es una consecuencia indeseada, que como se instaló el bipartidismo en España, lo que ocurrió ahí es que hubo un reparto de posiciones. Los nombrados eran correa de transmisión de los partidos cuando se ponían de acuerdo el PP y el PSOE. Pero ocurre una crisis de régimen coincidiendo con la gran crisis económica, y ahí saltan los files de semana caribeños de Carlos Dívar. Y en aquel momento le toca a Gallardón estar de ministro de Justicia, y aprovechando el escándalo hace una involución, y hace la ley orgánica 4-2013, con un modelo absolutamente presidencialista. Y esto les permite al gobierno empezar a controlar absolutamente todos los nombramientos que se van haciendo. Pues bien, los nombramientos de la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, etc., que dependen del Consejo, dependen de un mérito y capacidad que es muy discutible, porque se regula mediante resoluciones que muchas veces carecen de la más mínima lógica, y por lo tanto son arbitrarias. A todo esto llega Europa con el informe greco, y dice que España tiene un déficit de calidad democrática en el Consejo General del Poder Judicial en cuanto a independencia. Por lo tanto, hay que revertir esta situación, y la primera medida que nosotros y nosotras hemos propuesto, que está envuelta en otras muchas, sería derogar esta ley 4-2013 de Gallardón, de tal manera que volvamos a una situación anterior, donde además todos los nombramientos judiciales, que son lo que verdaderamente es importante en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, sean por mérito y capacidad, es decir, que los jueces y juezas tengan una carrera judicial, se acrediten los méritos y se elimine esa arbitrariedad.